Oye, ¿has visto las trampas de fuera de la base? No he tenido tiempo para colocarlas. ¿Puedes terminar el trabajo? Coloca varios machetes alrededor de esa barricada. Vea la parte delantera de la base. He estado jugando con unos diseños de trampas. Acabo de enviarte al móvil los planos de una nueva. Las trampas machete triturarán a los colgados que se acerquen. Las trampas machete no te harán nada, no te preocupes. Acabo de enviar la trampa tablón lanzador a tu móvil. Es una trampa que manda a los enemigos por donde han venido. Asegúrate de no apuntar hacia la base. Cambia a la trampa tablón lanzador y colócala. No debes perder de vista el consumo de potencia. Cada una que coloques consume un poco de potencia. Cuando se acabe, se acabó. Puedes quitar trampas para recuperar potencia. Cuidado con las trampas. Los colgados pueden destruirlas. Si destruyen una trampa, recuperarás su potencia. La red de potencia está al máximo. Coloca todas las trampas que puedas. Estas trampas deberían bastar para esta noche, pero pronto necesitaremos otras mejores. Yo no soy ingeniero, ¿no? Oh, sí. Bueno, puede que haya otros supervivientes que sepan construir trampas más efectivas. Echa un vistazo por la ciudad. Cuando termines de colocar trampas, abre esa válvula para que empiece la fiesta. No y no puedo de comer. ¡Wolta! ¡Sonita! Vale, has usado toda la potencia Si quieres recuperar parte de ella, solo tienes que quitar cualquier trampa colocada Vienen a toda velocidad, intenta eliminarlos Antes de que lleguen a tus trampas Están en las barricadas exteriores Sigue moviéndose al rededor de la base, crista y remota Runa Bueno, no ha estado tan mal A lo mejor ya le estás pillando el monto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Que no se acer... ¡Suscríbete al canal!